Yo aquí cuando vengo aquí, en esta ciudad, tengo mucha vida. Siento que el día nunca acaba. Saber que tu familia siempre ha caminado por estas calles, siempre ha vivido en este vecindario y... y se echa de menos cuando vienes, como que lo llevas en el alma, ¿no? Carlos Sanz es un actor que aterrizó muy joven, un actor de la nueva cantera de actores y de artistas españoles que cruzó el océano y se presentó nada menos que en Hollywood, desde aquí, desde España, su tierra natal, para proyectar sus sueños y al cabo de más de 10 años los está consiguiendo y esto es lo que nos cuenta. Y tú regresas a España. Gracias. Por vacaciones y por trabajo. Por vacaciones, por trabajo, reuniones, visitas familiares, bautizos, de todo. ¿Cuánto te entró el gusonillo a ti de querer ser actor? Pues fíjate que yo he sido muy deportista toda la vida y mi padre también. Entonces en mi casa se vivía mucho el deporte. Pero de toda la vida, desde que soy pequeño, yo soñaba y yo decía algún día ser un actor en Hollywood. ¿Ah, sí? Sí, y la gente se reía de mí, me miraban raro porque nunca había tomado una clase, porque nunca me había interesado en emprender ese camino, precisamente por el deporte. Pero una vez que acabé la carrera y puse el tenis un poco en pausa, dije que otra cosa he soñado siempre con hacer, que otra cosa he soñado. Y lo primero que vino a la cabeza es la actuación, así que me lancé y a perseguirlo. ¿No ha habido ningún antecedente en tu familia previo? Bueno, mi abuelo era doctor de todos los famosos y por la parte de mi madre, de mi padre, que es interesante, mi abuelo organizaba eventos, fiestas, ferias. Y el hermano de mi abuela es un cantante tenor con discos publicados en España, pero en los años 50 y 60. Ahora entiendo de dónde te viene tu vena también de artista, de cantante. Tengo una prima que baila flamenco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Fíjate qué cosas, porque tú además de actor también te dedicas al mundo de la música. Bueno, sí, a mí es que siempre me encanta cantar. Me parece que aparte el hecho de cantar y que te gusta la música, me parece que es una terapia que todo el mundo debería probar de vez en cuando, si no la prueban ya en la ducha, en el coche. Es una cosa que me llena mucho y sí, pues ahora mismo me estoy preparando también en Los Ángeles porque un sueño mío siempre ha sido poder emprender un proyecto musical de algún tipo, una película estilo The Greatest Showman que acaba de salir o Moulin Rouge. Pero bueno, es que tampoco todo el mundo toma clases con el profesor de voz de Jennifer López, como tú. Sí, bueno, sí, 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 esos son momentos increíbles que solo se viven en Hollywood. El ir a casa de una persona, sentarte en un sofá y que te digan, pues mira, aquí se ha sentado tal persona y ha cantado con este micrófono. Y ya de por sí entras concentrado, porque dices, si te voy a compartir un sofá o un escenario, pero en este caso un sofá, lo voy a hacer lo mejor posible. Y sí, es una experiencia que te hace ser muy humilde. ¿Qué le dirías a la gente del mercado latino? Tú que llevas tantos años viviendo, porque ya son más de 10 años allí en los Estados Unidos. ¿Qué le dirías a la gente desde Europa ahora? Sí, bueno, lo primero que se le puede decir a la gente, y que es una cosa muy sencilla, es que Madrid es una ciudad llena de arte. O sea, empezando por todas partes. Vas caminando por la Gran Vía y está lleno de teatros y música. Hay música por todas partes. Justamente subí en estado a mi Instagram hoy y decía, es que Madrid es una ciudad con música, con arte. Vayas por donde vayas, hay gente tocando la guitarra, ya sea en un café, en un bar, en la calle. Ahora mismo estamos en la terraza del Fículo de Bellas Artes, tomando algo, rodeado de gente artística. Hay músicos, hay periodistas, hay gente que le interesa la historia. Y esto es un edificio que lleva aquí más de 100 años, y preparado y ambientado para gente que quiera ser artista y quiera disfrutar de eso y llenar ese hambre que tienen dentro. Y sí, es una cosa que ya yo creo que nos viene en la sangre a los españoles. Y cualquier persona de cualquier país puede venir aquí, sumergirse en la cultura. Y sí, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que le puedo decir a la gente de fuera es que no hay límites. No hay límites. Yo creo que los límites no existen. Es una cosa que creamos en nuestra cabeza basada en las opiniones de los demás, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de gente que nos cruzamos por la calle y que a lo mejor nos dice un comentario que es suficiente como para limitarnos la mente. Y yo creo que si algo he hecho bien en esta vida y estoy haciendo bien es que no me pongo límites. Y se lo quiero decir a todo el mundo, no os pongáis nunca límites, porque las posibilidades son infinitas. Simplemente hay que dar un paso, un paso en la dirección de tu sueño. Y una vez que das un paso, das otro paso. Encuentras a gente que se interesa por lo mismo, que a lo mejor te motiva completamente diferente a lo que te ha pasado toda la vida en tu casa o en el colegio. Y sí, los límites no existen. Hay que ir para adelante y creer por encima de todo que si uno trabaja, tiene buenas intenciones, trata bien a la gente, es humilde. Las cosas llegan, siempre llegan. Para mí estos 10 años han supuesto de todo. Primero me he perdido todo tipo de situaciones, eventos familiares, cumpleaños. He visto a mis familiares pasar por momentos muy duros y no he podido estar ahí para ayudarlos. Pero siempre me han apoyado y eso es lo bueno. Pero aún así, yo creo que lo más difícil es estar lejos de casa. Estar lejos de casa, saber que no puedes llamar a cierta hora para preguntar algo o que no te pueden ayudar con algo o que a lo mejor ves a tus padres que están pasando por un momento duro o a tu hermana, un momento bonito como el bautizo y el nacimiento de mi sobrino y que a lo mejor te los pierdes. Y eso para mí ha sido duro y según va pasando el tiempo es algo en lo que pienso muy a menudo. Pues fíjate, uno de los primeros trabajos que nunca me lo hubiese imaginado, nada más empezar, mi primer trabajo fue una campaña publicitaria para el teléfono Blackberry. Así ya hace ya, imagínate, seis años o así que ya no se usan tanto. Y lo más divertido para mí fue que nunca me había imaginado un trabajo así y de repente a la semana de salir en Estados Unidos me llamo una amiga desde Dubái y me dice que estaba yendo en un taxi por la autopista en Dubái al lado de la playa y que empezó a ver un montón de vestuarios que tienen en la playa para la gente que vive por ahí con mi cara imprimida en todos con el anuncio de Blackberry y que hizo parar al taxi en medio de Dubái, subió por las dunas de la playa, le hizo una foto y me la envió y sale el edificio del Burj Al Arab, que es el hotel este muy típico de allí detrás y fue decir, ostras, mi cara está en Dubái. Sí, sí, también estoy actuando, he hecho bastante publicidad, ahora sale una nueva campaña que he hecho para State Farm, que es una aseguradora muy potente allí, sale en enero, la grabé hace un mes, acabo de finalizar un corto, estoy escribiendo mi propia serie, escribiendo guiones de películas, asociándome con directores americanos y viví en Miami seis años, fue ahí donde fui a la universidad, me gradué mi carrera, empecé la carrera de actuación y fue como el bautizo mío en la profesión y pues aprendí mucho de las telenovelas, aprendí mucho de la televisión latina, aprendí mucho de, por ejemplo, Nickelodeon, que hice dos pilotos como protagonista para la cadena y fue una experiencia, fue bonito, ¿sabes? Saber que, pese a que somos completamente diferentes, venimos de países diferentes, el español nos une y juntos podemos crear proyectos, ha sido una cosa muy iluminadora que creo que todos deberíamos tener en cuenta cuando estamos pensando en hacer negocios, en expandirnos, que tenemos todo un continente a nuestros pies igual que ellos nos tienen a nosotros, o sea, nos podemos juntar, podemos trabajar juntos y crecer. Bueno, yo creo que la marca de Hollywood como persona que aprendes es que de verdad te tienes que enfrentar a ti mismo mucho y te hace de verdad plantearte las cosas mucho y tienes que ser muy dedicado, muy trabajador y no dejar que nada te distraiga, porque en una ciudad como Hollywood hay muchas distracciones, hay mucho que ver y es muy importante saber que siempre tienes que estar intentando hacerlo lo mejor posible y, bueno, obviamente el cine de allí, las megaproducciones que hay, que hasta para un anuncio de publicidad a lo mejor tienes 40 camiones de producción, todo se hace a lo grande, todo se hace con mucho esfuerzo, la gente no se queja, la gente es muy soñadora, se puede ver en las películas, tiene mucha imaginación y yo creo que lo que puedo rescatar de aquí es que la gente vive la vida de otra manera y eso se ve a través de las películas, se ve a través de las series y cada vez están cruzando el charco más, o sea, que es un ejemplo de que todo el mundo lo está notando, tenemos una forma de ser, una cultura y que se imprime mucho en el cine. Aquí en España me encantaría ser el protagonista de la primera película de superhéroes española, estilo Spider-Man, que creo que aún no se ha hecho todavía y me parece que tenemos todas las herramientas para hacerla. Superhéroes. Superhéroes, me encanta. Como productor me encantaría dirigir una serie estilo La Casa de Papel, ha triunfado mundialmente, ha ganado un Emmy en la Mejor Serie Internacional y definitivamente es un proyecto que me encantaría formar parte. Pues los Oscars en Hollywood se viven muy fuertemente, desde meses anteriormente a los Oscars ya hay pancartas, ya te llegan e-mails, ya quieren que votes, quieren que vayas, hay eventos, hay aformas rojas por todas partes, la ciudad se llena de gente de todo el mundo y es un evento de verdad increíble. ¿Te imaginas una estrella en el Paseo de la Fama? Hombre, imagina, no cuesta nada y no estaría ahí si no soñase con eso, ¿no? Creo que todo el mundo que está ahí soña con tener algún día su estrella en el Paseo de Hollywood. Pues bueno, no sé si yo tendría el lujo de elegir porque ya sabes que esas están todas dadas ya, pero si tuve que elegir me encantaría una de Walt Disney. Pues esa es difícil porque en mi casa se han visto las películas de Disney hasta hartarnos, así que me sé todas las películas en inglés y en español, entre ellas Aladín, eso hubiese sido un sueño mío, así que bueno, Disney seguramente. Pues me parece que el cine español está en auge, lo estamos demostrando internacionalmente, creo que de toda la vida se ha sabido que aquí creamos historias de calidad, tenemos equipos motivados, tenemos gente que quiere trabajar y que tiene sueños y que cuando se juntan son capaces de crear excelentes historias y bueno, ya nos lo han demostrado. Cuéntanos de tu serie la que estás próximamente. Bueno, pues es una serie que es un poco basada en hechos reales, ciencia ficción, superhéroes, tiene todos los ingredientes que siempre me han encantado y pues surgió de un momento en mi vida en el que estaba un poco aburrido y decidí pues emprenderme con la escritura ya que me gradué de una carrera de periodismo. Es una serie de superhéroes, trata de niños que más que nada, más que poderes, se trata de la historia, es una historia en la que cualquier niño demuestra que puede ser un héroe, no importa cómo son, no importa qué personalidad tienen, creo que todos dentro tenemos algo que nos hace ser héroes. Pues eso es una buena pregunta, la verdad es que me parece una pena que hayan estereotipos en un principio porque me parece que todos somos universales, el arte es universal, el que es español es español, el que es francés es francés y el que es americano es americano y todos tenemos las mismas historias que contar, todos vivimos vidas muy parecidas, todos somos humanos y creo que ya es hora de que acabemos con los estereotipos y todos podamos contar historias que nos interesen a todos, aunque creo que en Hollywood y aquí en España ya se están haciendo bastantes cambios para positivo, por ejemplo con la serie Elite que acaba de salir donde vemos historias muy duras socialmente que nos demuestran que todo se está erradicando del sistema y que por fin creo que todas las voces se están empezando a escuchar. Pues la verdad que me encanta el drama, no quiero decir esto en cámara porque mi familia va a decir, claro porque eres muy dramático, pero me encanta el drama, me encanta la acción, me encantaría hacer una película de acción estilo Misión Imposible, siempre he sido muy fan de Tom Cruise de cuando era pequeño, me encanta la ciencia ficción, como te he dicho antes, la serie de héroes me marcó mucho cuando era pequeño y sobre todo también una cosa que tengo clavada dentro, una espinita es hacer una serie musical o una película musical estilo La La Land o Moulin Rouge o The Greatest Showman que son películas que los últimos años me han impactado mucho. Creo que el cine en Estados Unidos va más a lo grande, se trata mucho de capturar la esencia del entorno, se crean palacios enteros para una película, mientras que creo que en España es algo más simple, pero debido a la naturaleza que tenemos de la cultura de ser tan abiertos y de llevar los sentimientos tan a flor de piel, creo que eso es lo que se capta de verdad en el cine español y que a veces es posible que se pase un poco por alto en el cine americano. ¿Cómo se definiría Carlos Sánchez? Se define como una persona trabajadora, soñadora, luchadora, emprendedora, deportista, sano y con muchas ganas de vivir. Simplemente decirles a todos que sigáis mi ejemplo, que luchéis por vuestros sueños, que vayáis a por todas y que nunca dejéis que nadie os diga quién debéis ser, que nadie os diga quién podéis ser y que nadie os diga quién podéis llegar a ser, porque creo que eso está dentro de cada uno. Bueno chicos, creo que el consejo más grande que os puedo dar es que no dejéis nunca de soñar, que nada que merezca la pena ha sido fácil conseguir en la vida y yo soy una prueba de ello, pero sigo luchando, sigo constante y tengo muchísimas ganas de entrar al año 2019 lleno de proyectos, lleno de éxito, lleno de sueños y sobre todo siguiendo ese camino de descubrimiento personal y artístico que nos llena a todos el corazón tanto en cualquier parte del mundo en el que estemos. Así que nada, muchas gracias por ver esta entrevista y espero que la hayáis pasado bien.